Buenas tardes amigos, estamos aquí en San Miguel, Tecomatlán Está jugando César, que es el que acaba de perder el tanto Va de compañero con el macetón Aquí el amigo Lata y el enano, que es el que va a sacar 1 a 0 Santazo Igual ¡Vamos! 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 Ya son 2-1 Ya son 2-1 Buena bola No entro 3-2 Parejos a 3 ¡Vamos! 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 Lámina Falta 6-3 Llamina Bien 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 Llamina ¡Bien! Le saltó medio gacho, pero la agarró. ¡Bien! 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 ¡Mucho jalón! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 Ya son 5-7. ¡Bien! 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 Orale Siete, siete Siete, siete Ocho, siete Siete, siete Este rayador se mete mucho Ocho, nueve Vean cómo se picó Nueve, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve No llegaba ¿Y ahora quién? Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ah, también acá hay galletas Sí, igual Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve No llegan nunca Ahí va Ocho, nueve Ocho, nueve Corre, corre Corre, corre 13-11 Ancena Se la adivinó 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 No, 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 no Son 16-11 de 22 Sigue igual Mira nomás También cuentan Se picó Aguas También cuentan Ya acabo de decir ¿Qué tal? La puesta a oreja Salud Para, para Bien Salud 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 ¡Qué bien! ¡Centro! ¡Lámina! 19-11, señores. Se va a hacer la chica. ¡Lámina! ¡12-19! ¡20! ¡Buenas! 13-20 Tanto para partido Tanto para partido Tanto para Vaya señores Como ni Vaya